bienvenidos chicos y chicas al comienzo de un nuevo capítulo de pingüinos de madagascar el videojuego en la versión de nintendo wii estamos aquí con skipper en el primer capítulo hicimos el fuerte snox luego hicimos el monte carlo aeroporto de new york y ahora estamos con el final que es el laboratorio secreto de dave vamos allá está bueno ya es el final como ven en la película tenemos que enfrentarnos a tape el pulpo que está pues lleno de odio contra la humanidad y más que todo contra los pingüinos porque bueno para los que vieron la película pues sabrán por qué no porque está lleno de odio ubicación es el autor secreto de dave ubicación desconocida ahora tiempo furtivo misión infiltra infiltrarse en laboratorio secreto de dave por medio de una máquina expendedora capitán parece que fuimos enviados al establecimiento a través de una de las salas de vigilancia perfecto esto será con esto será como quitarle un dulce a un bebé kowalski verifica los monitores para destacar detectar la inteligencia hecho señor en marcha muchachos es hora de patear un trasero wow muévanse vamos a poner fin a los planes malvados de cuál es su cara no se puede memorizar el nombre de hay un quesito aquí ahora un guardado bien esto lo puede hacer solamente kowalski como ve la calidad pues que repito no es la mejor el costa funcionando a 720 no hay forma de subirle la calidad y eso un poco más bien no me gusta a mí me gusta jugarlo digamos ya que estoy jugando en emulador no debería estar jugando mejor que en una que en una consola pues la calidad que está viendo ustedes es la misma que se podría ver en nintendo wii u uy uy casi eh recuerdo que este capítulo no va a ser fácil eh porque va a ser muy difícil va a haber momentos que tendremos que no 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 perfecto creí que no era alguien que me iba a alcanzar la luz una luz maligna no 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 1 No. Corre, 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 corre. Lástima que no estaba con... Kowalski. Con Kowalski es mucho más rápido. O sea, puedo hacer el panzazo. Digo, con Kowalski, no con... Rico. Puedo ir más rápido. En cambio con... Oh, oh, un pulpo. Bien, puedo pasar a la derecha. Ahora el problema es que la luz me está aquí. No me deja pasar. Oh, 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 justo, eh. Habrá que tocar esos botones. ¿Será que viene para aquí? Menos mal que elegí a Rico porque él tiene la capacidad. Yo recuerdo que se podía saltar por ahí arriba. Vamos a rescatar a esa pingüina. Es un buen juego. No hablan los personajes. Pero es muy divertido. Bien, tenemos un punto de control bastante rápido. Me parece muy rápido. Supongo que este botón será para cortar el aire. Ah, me equivoqué. ¿Guardo o no guardo? Oh, creo que sería algo muy difícil. Mejor guardo. Aunque lo que avance, pues, digamos, no fue la gran cosa. Vamos a pasar con Rico. Él tiene la capacidad de hacer el panzazo. ¡No! Me cago de Dios. No, no, no. Rápido, rápido. No. Me he morido. Ja, ja, ja. Me he morido. Justo, we Picardo. ¡No! Así de rápido. Menos mal que aquí. ¿En serio de verdad tan rápido me...? ¿Y esto para qué carajo sirve? ¿Vieron que me agarra muy rápido? ¡No! No tenía panzazo. Pensé que lo tenía. Estaba apretando, 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 pero no. Partes como estas se vienen muchas, eh. No es tan difícil. No sé por qué carajo me lo compliqué. Bien, acá necesitamos a Kowalski. ¿Kowalski qué hará? Yo supongo desactivar esas... ¿Esas electricidades o las luces? No, las luces creo que no eran electricidad, tal vez. ¿Pero para qué? Yo no vi nada interesante ahí. Acceso concedido. Ah, cortó el aire. ¿A cuál me conviene ir primero? Acá hay un hueco, parece. Ah, ¿no? Otra vez. Uy, quería activar el panzazo, pero no. El panzazo en la serie lo hacen, eh. En la serie de los pingüinos de Mascar, ellos hacen el panzazo. Y también en PlayStation 3, en el regreso de la Torre Spiraculo también. Pero ahí lo hacen sin... O sea, no es una habilidad. Lo hacen naturalmente. O sea, no gasta nada. No hay que esperar a que se recargue, ni nada del estilo. Tenemos otro punto de control. Me gustan, eh. Me gusta que haya punto de control, pero ¿por qué tan rápido? Uf, se ve interesante, eh. Estos puzles. Y ahí abajo, supongo que puedo entrar el agua, ¿no? Ah, 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 ah. Ok, ¿qué hace este botón? Esa luz me pasó, pero no me detectó. Ah, lo malo es eso. Tal vez tendría que llevar otra caja. Claro. Vi una caja encerrada ahí adentro. Me cago. Quería... Maldición. Bien. A ver, si toco este botón, ¿qué es lo que pasa? Nada. Ah, está claro que tengo que llevarlo aquí en la caja. Esto es ilegal, creo, ¿eh? Hacer. Esta caja... Este botón solamente activa eso. Creo que no me conviene eso. Ok, mis gatos están haciendo algo. Siempre hacen cosas. Se suben arriba. En los estantes. Se estiran las cosas que hay por ahí. O sea, es un... ¿Ven? Ese es el objetivo final. ¿Qué pasa si me meto? Ah, tal vez esto era para pasar mientras se está edificado todo. Eso no, Merito. No se puede por ahí. ¿Eh? ¿Para qué rachos? Debe ser es para pasar al otro lado. Ah, tenemos una pingüina aquí. A ver esto. Bien. Más quesitos. Hay jaulas por todos lados. Cuando estoy bajo el agua se ve peor. ¿Vieron rico el... Su cuerpo como que se ve con... Menos pixeles, algo así. Así que bueno, chicos. Espero que les esté gustando estos gameplays. Este gameplay. Y que le dejen su buen like al video. Suscríbanse. Eso me ayuda muchísimo a llegar a la meta. Llegar a esos mil suscriptores. Para ya comenzar con los directos. Me cago. No voy a poder salir. Creo que el objetivo era... Llegar claro. Ese es el objetivo. Era... La manera legal... Era poniendo la caja en ese lugar. Y nadando. O sea, sacando la caja, creo. Esa pingüina no se va a ahogar. No, no sé. Los pingüinos se meten al agua, eh. A ver, si pulso este botón... Se electrifica. O sea... Y si pulso este botón... O sea, el objetivo era poner la caja ahí... Para poder entrar... Y luego salir por el otro lado... Ay, Dios. Ese es el problema. Ah, ya entendí. A ver, un momento. En realidad hay un botón acá que electrifica. Tal vez si la caja pongo en ese botón... No se electrifique. No me detesta la luz, eh. Muy raro. ¿Qué trucazo, no? ¿Vieron? Me deja hacer tranquilamente mi trabajo. Hay un problema acá. Ah, me cago. No, el problema ahora es que... No, habrá que hacer a la manera del juego, eh. Me cago. No puedo burlarme del juego. Tengo que hacer a su manera. Esto funciona así, claramente. Es que a mí me gusta romper las reglas. O sea, hacer... Como yo quiero. No como el juego me pide. Pero aquí no, no, no hay forma. El juego me pide así que haga las cosas... Y tendré que hacerlas. Si no, no voy a poder avanzar. No, no voy a poder avanzar. Y creo que si ahora pulso este botón... Se apaga. Entonces ahora puedo buscar la caja. Creo. ¿Ven? Ahora no necesito entrar adentro. Bien, era así. O sea, que había que hacer siempre como el juego... Planteaba... Hacerlo. Bien, ahora sí. Hay que poner las dos cajas... Pues donde vimos... Los dos botones rojos... Para... Abrir esa puerta. Bueno, a parecer no puede ir porque... Se traba con algo. Ahora sí. Me ca... No puedo creer. Y me choqué ahí con el fierro. ¿Ven cuando estoy agarrando la caja? No pasa nada. O sea, no... No sale la alarma. El último. Bien, ahora sí. ¿A ella la rescatamos? Ah, no la rescatamos. Iba a irme sin rescatarla. En realidad no la rescatamos. Simplemente... Como que le damos un boleto o algo así. O nos da un boleto. No entiendo. Ah, miren. A parecer puedo usar una de esas cajas para ponerla aquí. Se abre, pero... Ah, tal vez es así. Bueno, a parecer puedo llevar una caja. Ah, pero se cierra. ¿Qué caja puedo llevar aquí? Ah, tal vez puedo ir por acá. Pareciera como que estamos en un submarino. Pero acá está el... 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 ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Bien. ¿Será que abrimos la puerta? Sí, sí, sí. Voy a cambiar la risco porque es más rápido. En caso de... De que él me vea, puedo escaparme más rápido. ¿Pero para qué carajo pondría la caja acá? Ah, abre la otra puerta. Ah, no me di cuenta de eso. Perfecto. Acá será también que hay que poner cajas. Ah, hay un punto de control. Ese botón cierra... ...el lugar donde estaba con la computadora. Activa la corriente de aire. También. Este botón, ¿qué hace? Abre esa puerta. No la puedo cerrar. Tal vez a ese lado hay una caja. Escóndete, escóndete. Creo que pude ver una caja. Me pareció ver como... ...como unas cintas transportadoras. Algo así. ¿Ven? Ah, creo que... ...me convendría... ...el... Ah, puedo pasar para este lado. Entonces a él me conviene. ¿Qué es esto? Me cago. Espero que no me atesten aquí. Bueno, va a querer moverlo. Un poquito por aquí. Otro poquito aquí. Lo diría si era ahora que toque el botón. Pero... ...no puedo porque... ...justo está ahí. Ahora sí. Bien, bien, bien. No me viste. Ellos ven en línea recta al parecer. Si ya me pongo un poco a la izquierda o a la derecha... ...ya no me ven. Hay una pingüina ahí. Tengo que tocar el botón que está atrás de este ping... ...de este pingüino. De este pulpo. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Creo que tal vez sí, ¿eh? No. Tengo que empujarlo un poco. Dios. Me dio un fuerte golpe en la cabeza. Tengo que tocar ese botón. No me vio, no me vio. Tengo que estar medianamente cerca de él. Para que me vea. Solo que tenemos uno. Creo que la otra caja es la que está atrás, ¿eh? Tal vez en los dos botones activan esta puerta que está aquí. Uy. Vamos a cambiar a él. Él sabe volar. No, no me jodas. Ah, tal vez los dos aires son para poder llegar a otro extremo. ¡Ah! ¿En serio? ¿De verdad? ¿Qué carajos tiene con esto? Creo que era el objetivo de poner las dos cajas en las que el aire llegara a otro extremo. A menos que esté equivocado. Ah, no. Pero me parece que estoy en lo correcto. Acá hay un hueco. ¿Qué carajos? ¿Nas se puede meter ahí? ¡Uh! ¡Ay, no! Me jodas. Me caí en la trampa. Este era el primer lugar. Tal vez esa es la forma para llevar... No me jodas. ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Esa cierra la puerta de atrás. Me cago, de verdad. ¿Por qué hice eso? Está cerrada. Bien, bien, bien. Uf, quería que le... A ver, ¿qué pasa si apretas este botón? Seguro el aire va a surgir. Sí. Era eso siempre. Con esta... Con esta... Eh... Con este aire era suficiente. Otro punto de control. Un momento. Pero yo había... Ah, creo que es por tiempo determinado. Uy, casi que no llego. Sí, sí, sí. Creo que es por tiempo determinado. No. Creo que sí, eh. Es por un tiempo determinado que queda abierto, ¿no? Queda abierto para siempre. Rápido. Corre, corre, corre. ¿Vieron que se cerró? Ay, me acuerdo de esta parte, señor Stark. ¿De qué no tengo que ir? Me cago. ¿Dónde me voy a dejar? En el principio... ¡No! ¿Por qué es muy cruel conmigo, señor juego? Me podría chocar tranquilamente con el láser. Listo. ¿Qué hay aquí? Un pozo... Totalmente... Cubierto de luz. Córrete Ah, un momento, ya estuve aquí Entonces tenía que tirarme a pozo Hay cuatro, eh Cuatro huecos por donde podemos salir Si mal no recuerdo Sé que es lo que hay Ah, quedé un bugueado Perfecto Quedé un bugueado, por eso me acuerdo que me lo hacían difícil Ah, no, pero el centro Me cago Ahora hay que tratar de entrar al centro, eh Acá no hay ángulo Es que no veo si... No, es que no me veo Tal vez todos están aquí La pingüina está... Ay, no, está caminando uno Debí salvar a la pingüina Me cago, de verdad Lo ideal sería que vaya al otro Pero el otro está complicado para entrar Es que no tengo ángulo A ver... La cámara no se puede mover Tal vez... Ahí está Ah, está mirando para ese lado ¿Y ahora qué? Ya apreté todos los botones ¿Para qué carajo eran todos los botones? Un momento, ese botón rojo Lo deshabilité otra vez Ah, era para activar la luz Eh, desactivar Digo La... Esto seguro que voy a tener que llevarlo para allá Para desactivar el láser Para poder entrar al centro Bien, 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 chicos Espero que les estén gustando estos gameplays Como dije No olviden dejar sus likes Sus comentarios Suscríbanse al canal Y compartanlo por todas sus redes sociales Me encanta este juego Me encanta, me encanta Me lo paro de decir ¿Vieron que la luz no me detesta Cuando estoy empujando una caja? ¡Muévete! ¡Ay, Dios! ¿Dónde me meto ahora? Vamos con Rico ¿Vieron que hacen? No hablan, pero Hacen... Sonidos Creo que era para subir acá arriba Ah, mira Rico puede ir Digo, cabo Cabo puede ir por ahí arriba Digo, skipper Por fin Hace rato que no usamos skipper ¿Qué hará ese botón? No tengo la menor idea Es que me estás contando Era lo más adecuado Vamos con Rico No, no se puede Claro ¡No! Así que bueno chicos Espero que les estén gustando los gameplays Como dije No olviden dejar sus likes Sus comentarios Suscríbanse al canal Bien Tenemos una zona electrificada Esto se ve cada más complicado ¿Cómo carajo va a pasar? No Sabía que no llegaba Voy a esperar a que se quiera mi habilidad Ahí estamos Ah, y eso Un quesito ¡Ah! ¡Me cago! Me lo vi un poquito Y ya me maté Ahí le vendría bien a A Rico 174 No creo que sea este el objetivo Tiene que haber Alguna cosilla más Bien Hasta acá me siguió la luz Hasta el punto de control De verdad Eso es un Es un pecado terrible Viene una pingüina Hay que rescatar En realidad no la rescatamos Queda adentro todavía Pero como que No sé qué hacemos En la película seguro que sale esa parte O había una explicación para eso Pero no recuerdo No Quería bajar abajo Señor Stark Ok Ok Se luce Y no sé para qué carajo está Bien 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 Una computadora más Que tocar ¡Ese tiene muchos botones! Recuerdo que me quedé una vez En uno Muy ajustado Con el tiempo Bueno Hasta ahora no En esta partida Que estoy haciendo ahora Creo que no me quedé Ni una vez Con el tiempo Bien justo Puedo subir arriba Al parecer No rescate Esta pingüina Me mostró arriba Tal vez es por aquí Hay que llevar una caja Claramente Hay una caja Que se llevará aquí Hay una pingüina Que hay que rescatar Por allá Es un largo camino Es un largo camino Mira esa luz No se mueve Se quedó solamente ahí A ver la pingüina Me encanta Este juego Lo repito El tema de los puzles Es muy puzle Este juego Y me gustan los puzles A mí No se dé cuenta Eh Me empujó la caja Vamos con rico Mejor Por si acaso Tenemos que huir Bien Bien En su cara Bueno Yo creo que aquí La luz no me va a atestar Siempre cuando Arrastro en la caja No sabía eso antes Pero Ahora me acabo De dar cuenta De eso ¿Será que la caja Puede pasar por aquí? Dios Dios Vamos No Si más Ese Encima no hay forma De dar vuelta Hay que sí Soltarla Pero cuando lo suelto La cámara Me va a detectar Bien 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 Tuve que huir Rapidísimo Espero dejarla Dejarla De haberla dejado bien A la caja La luz me está buscando Un poquito Nada más Lo peor todo Es que este Enemigo de aquí No sea tanto La vuelta Ahora sí Ahora sí Llegamos Si es para desactivar El láser No me jodas Era para desactivar El láser De verdad Caí como pez En el anzuelo ¿Eh? 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 ¿Me dejó acá? Ah De verdad No se puede entrar No me puedo burlar Del juego Bueno Ya traje la caja Son pocos códigos Acceso concedido Acceso concedido Ubicación Santuario interno Y mutador De pingüinos Del tipo Malopúrpura Adentro Del laboratorio Secreto Hora De patear Un trasero De pulpo Oh ya estamos cerca Del De Dave Misión Arruinar los planes nefastos De Dave Para la mutación De pingüinos Bueno ya nos dijo Ya Eso sucedía en la película Finalmente Aquí estamos Kowalski ¿Puedes Puedes Eludir la seguridad? Pan comido Señor Me encanta El pan Viene Chakowalski Todos Tiempo doble Adelante 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 Así que Mis pequeños Enemigos No voladores Finalmente Nos volvemos A encontrar Quizás Quieras Darte por vencido Ahora Dale Dale Es Dave Mi nombre Es Dave Cuanto Acabe Esta batalla Todos Ustedes Serán Un montón De pingüinos Mutados Bien Se ve Muy bien Dave No como En la película Pero se ve Bien A esquivar Muchachos Parece que Tenemos Un espectáculo De rayos Láser ¿Por qué Será que Los chicos Malos Siempre Tienen Rayos Láser? Acaba Con esto Cobalski Intenta Darle a Ese pez Viscoso Un cambio De cables Pueden Huir Pero No pueden Esconderse Los atraparé A todos Lo haré Saben Que lo haré Es solo Una cuestión De Tiempo Tiene Una pingüina Help Leon Pobrecita No la convirtieron En Ah La hicieron Chiquitita Eso Podría Fusera Solo invertimos En la polaridad Pero como No la motó En un monstruo Horribilante Sino En una Pingüinita Este botón Que carajo Hace Miren Miren De acá Podría saltar ¿Será que Se puede saltar? No Hay una pared Invisible Que no me deja Punto De control Vamos A enfrentarnos A Dave Chicos No queda Nada ¿Otra vez La burra Al trigo? Es que No me quiero Adelantar mucho Porque puedo chocar Con el rayo Láser No Me adelanté Mucho Me encantan Las patitas De los pingüinos Se ven Muy Adorable Casi La cago Bueno Acá tendré Que usar Mi habilidad Perfecto Muy Bien Mientras Estoy en la computadora No creo Que me atrapen No El tiempo Uff El tiempo Pasó muy rápido Ahí Eh Oh 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 ¿Y eso En qué parte Es? Por aquí Supongo Habrá que esperar Otra vez Sí Oh Dios Tenemos Serios Problemas Puedo ir Arriba Puedo ir Aquí A salvar A la pingüina Help Leon Para aquellos Que no sepan De eso Es Resident Evil 4 Uno de los juegos Favoritos Míos Que en el canal Pues es un fracaso Pero que a mí me gusta Cuando estoy volando No me detecta El láser Como dije En varias ocasiones Hay quesitos Por ahí Bueno Al menos ¿Qué tenía que hacer aquí? La arriesgué bastante Creo que tengo que deshabilitar Algunos Deshabilitar La electricidad Esa Maldita se llama Puedo subir por aquí El rayo láser No tiene sentido Esto Punto de control Excelente ¿Eh? Uy Tengo Contra corriente Uy Casi me paso Que me dolió A mí No Encima Vieron que cuando Me estaba Estaba Medio atontado Uy Es que me puedo pasar De largo A ver un momento Aquí hay láser ¿No? Computadoras Me encantan Ah El tiempo El tiempo No Ya estaba Bien Este Uy Perfecto Que rápido Que avanza El tiempo Como pueden ver Ah Bien 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 Ahora voy a poder pasar Perfecto Y esta puerta De aquí Se hace que Se pueda abrir Con tanta curiosidad En este juego Que me gusta Cuidadito Cuidadito Es que me puedo pasar De largo Ay Como estoy yendo No Maldición Vieron que Aparecí No Que me estás Contando Que me estás Contando De verdad No Mierda Es que al estar Luchando Contra La cinta Transportadora Al despertar Me levanto Como medio Tontado Ven como se levantan En la mañana Medio tonto Así Y entonces Mientras la cinta Transportadora Me está Empujando Otra vez La borra Al trigo Bueno Al menos Ahí Detesta que La rescatamos Esto me parece Que es diferente Dios 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 Tendría que usar A rico No hay otra Porque En momentos Complicados Por ejemplo Ay Me cago Vamos bien Y lo peor Todo es que No hay puntos De control Este era el único Punto de control Que había Hay que bajar Abajo Aquí mismo Justo la luz Está ahí Huye Bien 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 Ahí te tengo Dave Hay que tocar Los botones Eh Ahora hay que hacer Algo Tiene que ir Hacia la izquierda Hacia Dave ¿Qué es lo que falta Señor Stark Arriba Muy arriba Ahí sí Me gusta Me gusta Me gusta Creo que sería El de abajo ¿No? Sí señor Vamos bien Tiene que bajar Más abajo Apunta bien No Tal vez Tienen que Tocar esto Otra vez Esto No 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 A mí no No Esto lo va Hacia la izquierda Ahora la cuestión Es bajarlo Abajo Tiene que pulsar Otra vez Esto Tal vez Esto Para abajo Exacto Ahí está Bien Te tengo la mira Ubicación Todavía en el santor Interno del tal Dave Hora De regresar Ese terror Con tentáculos A su tamaño Misión Destruir el laboratorio Secreto de Dave Y terminar Con este extraño Tipo de terror De pulpo Para siempre Ah Me acuerdo Que Este rayo Que él tenía Era para Transformar A los A los pingüinos En Monstruos Pero nosotros Lo modificamos Y creo que Logramos hacerlo En vez de Convertirlos en monstruos Convertirlos en pequeñitos Por eso es que Lo vamos a Hacer diminuto Ja 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 Te tengo en la mira Skipper Las cosas están Por ponerse feas Oh si Si Ese botón Yo me paré Encima no funcionaba Todos hablan Y es hora de escuchar Sayonara Y ahí tenemos A Dave Oh no Que está sucediendo No Me estoy encogiendo No pueden hacerme Esto pingüinos Van a pagar por esto Me vengaré Ya lo verán Bien muchachos Parece que los pingüinos Del mundo Están a salvo Una vez más No se equivoca Señor Como regresamos A casa Bien Resulta que Este laboratorio Secreto Es un submarino Si Les dije Vieron Les dije En un momento Que parecía Un submarino Un barco Algo así Porque no Había agua Por debajo Kowalski A navegar Haré que estemos En casa Para la hora De la cena Tali Oh muchachos Tali Oh muchachos ¿Y eso? Laboratorio Secreto Dave No completé Todos los objetivos Mira El primero Era Recoger 250 Me faltaron 10 quesitos Completé En torno De principio Fin Sin bloqueos No sé Que hacer Con bloqueos Supongo No morir No lo cumplí Finalice El entorno En fin 53 minutos Era el objetivo Yo le hice 60 O era en 60 Yo le hice 53 Punto de control Busca todos los puntos De control Me faltó uno ¿Dónde estaba? Ok Rescate Los 20 De 20 Pingüinos Atascados Reorienta Dice Encuentra El quesito Raro Si lo encontré Completé Todos los otros Objetivos De una sola vez Eso no sé A qué se refiere Tal vez que En esta partida Hasta que llegue Al final Que complete Todos los objetivos Se refiere Tal vez a eso Así que bueno Chicos Esto ha sido El final Ubicación Sede De los pingüinos Y la tiki Hora De celebrar Excelente trabajo Muchachos La especie De pingüino Puede estar Tranquila Sabiendo que Don No existe más Pero qué sucede Si regresa Por venganza No hay posibilidad Soldado Además si alguna vez Lo intenta Sabemos cómo Detenerlo Creo que Es hora De que empiece La fiesta Odio decirlo Pero creo que Cualquier tiene razón ¿Cuál es la última Cuenta De nuestro tesoro De queso? Exactamente 1397 Paquetes de quesitos Wow Es de locos O sea 1397 Es de locos Hola Uno Hola Uno Con suerte Eso debería durarnos Al menos de una semana Fin Bueno chicos Como les decía Que este era el final Mira que tenemos aquí ¿Y esto? No recuerdo si en la película Había eso Pero si está Aquí es por algo Pues bueno chicos Completamos El juego Este fue el último Ya no hay más nada Simplemente Celebrar Y Cobalt Que lo celebra A su modo Quede saltando En el castillo Inflable Se ve muy lindo Este castillo inflable Muy colorido Muy Veranigo Siempre sale un quesito Más ahí Pero por alguna razón Cuando toco el quesito Me muestra al principio La caja La primera caja No entiendo a que se refiere Si alguno de ustedes sabe Por que sale así Simplemente dígamelo Y después Bueno Haré una prueba A ver Veré que Lo comprobaré Así que bueno chicos Llegamos al final Así tenemos créditos Opciones A ver Créditos Vamos ahí con los créditos No tiene música Es lo malo No entiendo Por que carajo No tiene música Pero bueno Voy a dar mi puntaje Para este juego Es un 10 Es un gran juego A comparación De Pingos de Mascar El regreso De todo el espiráculo Pues es diferente Aquí Tenemos menos movilidad La cámara siempre está fija De un solo punto Aunque también En Pingos de Mascar El regreso De todo el espiráculo También está fija En un solo punto En este juego Pues jugamos Con todos los personajes Nos parece excelente Al igual que también El otro juego Lo malo Es Que no Están dobladas Las voces O sea No hay No hay diálogos En audio O sea No 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 hay diálogos Solamente tenemos Los subtítulos En ciertos momentos Específicos O sea No es todo el tiempo Y eso no me pareció Tan bueno Porque en el juego Si que habían diálogos Pero aquí no Las cinemáticas Pues también Estaban Dobladas En el otro juego De Pingos de Mascar Pero en esta Tampoco O sea No hay ni cinemáticas O sea Hay Parecen cinemáticas Pero no sé que son En realidad Pero bueno El juego Está muy bueno Aún Con esa falta Luego En los puzles Son excelentes Muy buenos Me encanta eso Que tengamos Que trabajar En equipo No No solamente Un personaje Por realizarlo Podemos utilizar En el juego Sino Si o si Necesitamos De la ayuda De los cuatro personajes Y eso Me parece Excelente La historia Pues es la misma Historia de la película Aunque El desarrollo No es el mismo Eso si En la película Pues hay Otros personajes La pelea Contra el jefe Es más Yo diría Como más de Playstation 4 Sería más de Playstation 5 Pues ahí si Que sacarían Un juego De acorde A la película Pero aquí No sé por qué razón Lo hicieron Muy sencillo Y no me gusta Mucho eso Pero bueno Lo importante Es que Hay personajes De la película Dave El personaje principal Y los enemigos Pulpos Que también Aparecen en la película Me parece bien Dentro de todo El juego Es aceptable No es No es Fiel a la película Pero estaría Muy bien Si estuviera Con graficazos Así como en la película Wow Sería una delicia Visual Pero lastimosamente No es así No sé Qué les pareció A ustedes La musicalización Excelente Muy buena De acorde A los pingües De Mascar Las habilidades De los personajes Me parecen Buenas Aunque el panzazo De Rico Que yo creo Que tendría Que tenerlo Todos Porque en la serie Y en la película Digo en la serie Y en el juego De Pimbo Mascar El regreso De la espiráculo Todos lo tienen No solamente uno Y Me parece mal Que solamente Lo tenga uno solo A ver Estoy respetando A ver De los 10 Creo que fue la emoción Eso me pareció No me pareció Bueno Luego de que Cualquier sepa Tocar la computadora Eso me pareció Acertado Luego de que Bueno Lo que Skipper Pueda saltar A ver Un momento Sonidos Ahí no sube El volumen Lo que Bueno Skipper Solamente puede Saltar Sobre Una especie De No sé Cómo decir Soportes Es Es que No lo entiendo En la película En el juego Es que no Eso se lo inventaron Me parece Como que Dijeron Bueno Hay que darle Alguna Habilidad A él Eso puede Hacer Y que Más puede Hacer Kowalski Pegar Pero No se puede Pelear Aquí Porque Los primeros Lo tienes Al frente Te detectan Y Se te quedas Por mucho Tiempo Tal vez Se podían Eliminar A los No sabía Claro No pensé En eso Chicos Tal vez En el juego Se puede Golpear A los Pingüinos Digo A ver A ver Un momento No ¿Ven? Tal vez Esa es la habilidad O sea Él puede Golpear A los A ver Vamos a probarlo Ah Lo deja Tontado Nunca probé Esta Chicos Acabo De descubrir Esto Es muy Bueno Esto O sea Pero Quiero saber Si él me ve ¿Funciona? O no Funciona A ver A ver Que se dé La vuelta Funciona Chicos O sea Si él Nos ve Le podemos Golpear Ven No sabía Porque luego Tiene O sea Esa habilidad Si que está Bien La otra habilidad La de saltar Sobre Unos soportes Esa me parece Que la Es un extra Que no No concuerda Con Skipper Luego si cambiamos A Rico Él tiene La habilidad Bueno La habilidad Del panzazo Bueno Y salta También Pero Hay una habilidad Que tienen todos Y es la de Tocar botones O sea Tocar botones Todos pueden Saber Hacer Tocar los botones Bueno Él tiene la habilidad Del panzazo Y la habilidad De detonar Dinamita Luego tenemos Kowalski Él tiene la habilidad De volar Distancias más largas Y tocar la computadora Y si cambiamos A cabo Él tiene la habilidad De Causar ternura A ver Voy a ver Que pasa Si causa ternura Digo Si lo tengo frente A él Le causo ternura O no No funciona No funciona Creo que es para A ver Si me paro Frente a él A ver Si me pongo Modo ternura ¿Será que me detecta? Paso en advertido Tampoco es esta habilidad Me camuflo De flor ¿Ven que no me ve? Y luego tiene la habilidad De entrar a cañerías Pero bueno chicos Hasta que ha sido Nada más El capítulo El día de hoy El juego Les recomiendo Que lo jueguen Es corto 4 horas Aproximadamente Pero se van a divirtir Bastante Y se puede jugar Creo que de a 2 o 3 jugadoras Incluso de 4 Me parece No estoy seguro Así que espero Que dejen su buen like Suscríbanse al canal Y compártanlo Por todas sus sociales El juego Que reemplazará Este es Bodo Esponja Atrapados en el congelador Espérenlo Y dejen su buen like Yo sin nada Me despido A todos ustedes Con un Hasta luego Y dejen su buen like 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 Y dejen su buen like